Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida, mis canciones cantan De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Se hace pasajes en tu corazón En tu corazón Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Se hace pasajes en tu corazón Hola amigos, muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En este martes ya Martes 31 Último día del mes de octubre Sí, sí, sí ¿Cómo estás Ram? Buenos días Muy buenos días Pastor Ya listos para compartir de la palabra Y dándole gracias a Dios Porque nos permite Estranar misericordia Así es Darle gracias a Dios Es nuestra primera responsabilidad Diría yo Nuestro primer deber Darle gracias a Dios Y como decíamos también En días pasados Darle la gloria a Él Honrarle a Él Y por eso Venimos esta mañana Dándole gracias al Señor Por las múltiples misericordias Que Él ha tenido con nosotros Por las bendiciones que nos ha dado Felipe, ¿cómo estás? Pues muy bien Pastor Muy buenos días Muy buenos días a usted Que ya está en sintonía con nosotros Le saludamos en esta mañana Le damos gracias a Dios Por su vida Y agradecidos estamos Por la misericordia de Dios Que se renueva De día en día Así es que le invitamos A que se quede con nosotros En esto que es tiempo de despertar Así es Ya no se duerma Ya no se duerma Vamos a despertarlo ahorita En el nombre de Jesús ¿Cómo estás Joaquín? Muy buenos días Pastor Muy bien Aquí mire Dispuesto a escuchar la palabra de Dios Y pues Saludando a todos Escucha que tenga muy bonito Que Dios los bendiga Hoy se cayó de la cama El Joaquín Nos ganó a todos Ahora sí Santo Dios Pero también está Freddy Con nosotros Esta mañana Ese Freddy ¿Qué dice Freddy? ¿Cómo estás? Hola Pastor Muy buenos días Bien Gracias a Dios Y pues Se vino rápido el camión Está bien Está bien Está bien No Le empujaron de la cama Esa casa Que nos Ah Santo Dios Bueno pues Le damos gracias a Dios Tenemos unos teléfonos Para que nos marquen Esta mañana Claro que sí Pastor En cabina 3 24 44 66 Y para mensajes 44 31 67 95 88 Llámenos Dios les bendiga a todos Y pues Este Estamos muy contentos Celebrando Un día De aniversario Si Si Estamos De aniversario Hace Precisamente Este 14 años Inició Esto Que se llama Fuente de vida En un día Como Como el día de hoy Así Este Bueno fue el día 30 de octubre Para ser exactos Que era domingo Y este En el 2003 Y el señor Nos había llevado Por un buen rato Empujando también No creo que Llegamos así De que Señor aquí estoy Como Como Samuel M M Aquí ¿No? O como Este Isaías dijo M Aquí Envíame a mí Ese fue más aventado Envíame a mí No Nosotros Nos veníamos todavía retorciendo Así como Señor Pues cómo va a estar esto Como dijo María ¿No? Dijo Señor ¿Y cómo será esto? Si yo no conozco varón Y este Y empezamos Fue la primera reunión De Fuentes de Vida Con un fin de De mes de octubre Y Coincidentemente Hoy se cumplen 500 años De la reforma Cristiana Sí De Martín Lutero Martín Lutero Diciendo una Una frase Que Que ha quedado Para la posteridad Este Usted sabe La salvación Es por fe Entre otras Muchas cosas Que dijo él Pero esa fue Yo creo que Una de las que Que quedó grabada En la mente Y en el corazón De la gente De ese entonces Y que fue El motivo De lucha De 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 una guerra Contra Contra Este Contra Martín O sea Y siendo Un Un buen Monje Que él No No era Un Como No era Un extraño No Separado No 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 estaba Separado No Nada Nada Era Era un monje De la iglesia Tradicional Y entonces Y entonces Él Dice Estaba Leyendo La Biblia Eso fue Lo que Lo que a él Le trajo La revelación La lectura De la palabra Bajo la Inspiración Del Espíritu Santo Por eso decimos Nosotros Lea Lo que dice Lucas 24 45 Siempre Nunca se le olvide Cuando va a leer La Biblia Que dice Que también Les abría el entendimiento Para que comprendiese Y entonces Dios les abrió El entendimiento El Espíritu Santo Les abrió el entendimiento ¿A quién? A los discípulos Para que comprendiesen Las Escrituras O sea Que qué Que no somos nosotros Es el Espíritu Santo El que El que nos enseña El que nos guía ¿Sí? Y eso Y eso Sucedió en aquel entonces Como sigue sucediendo hoy Porque el Espíritu de Dios Es el mismo ayer Hoy y siempre Dice Dice El libro de Hebreos Capítulo 13 Versículo 8 Jesucristo es El mismo ayer Hoy y por los siglos Hoy y por los siglos Es el mismo Y él Y él fue el que trajo Revelación A A este Muchacho Se llama Llamado Martín Lutero Y Y él dijo Lo que Lo que dice El Capítulo 5 De Romanos Versículo 1 ¿Se acuerdan? Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificados por la fe Es decir No necesitamos las obras No sé si ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué dice ahí? Porque por gracia Soy salvos Ajá Y esto no de vosotros Sino que es Don de Dios Es un regalo De Dios O sea Por gracia Soy salvos Sí Por medio de la fe Sí Por medio De la fe O sea Es un Es un regalo De Dios La fe Para la salvación Y no dice No dice Es porque Usted Se levanta Todos los días En la mañana Pero diga No Por eso no se salva nadie No Es porque usted Se carga una cruz En la semana santa Tampoco No No Es porque usted Da el diezmo Limosnas Y ofrendas No Tampoco Entonces ¿Por qué? O sea ¿Cómo alcanza El hombre La salvación? Por medio De la fe ¿En quién? En Cristo Jesús Dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De Nuestro Señor Jesucristo Porque Estábamos Separados De Dios Ahí estábamos Nosotros Separados Todos ¿Sí? Por cuanto Habíamos pecado ¿Sí? Todos No, no, no Estábamos Destituidos Del reino Sí Y entonces Hasta el día de hoy Todo aquel Que no se ha arrepentido Sigue Sigue estando Separado de Dios Sí Y por muchas Cosas buenas Que haga Por muy buena Persona que sea La salvación No es por obras Para que nadie Dijo Dice Nadie Nadie Presuma Que es Porque Hace buenas Obras Haríamos Inválido El sacrificio Del Señor Jesucristo En la cruz Si pudiéramos Nosotros mismos Ganar Nuestra salvación Porque dice Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda El que cree El que tiene fe No se pierda Más Tenga Vida eterna Ok Y el versículo 18 Que De capítulo 3 De San Juan Que dice Versículo Acuérdense De estos versículos Porque son claves El evangelio De San Juan Es importantísimo Capítulo 3 Versículo 17 Y 18 O sea El 16 Todo el mundo se lo sabe Pero A veces nos olvidamos Del versículo Del 17 Dice que Él no envió a su hijo Para condenar al mundo No Para que el mundo Salvo por él El propósito De la venida de Cristo Fue para salvarnos Si Para redimirnos Ahora Que dice ese versículo 17 Dice Porque no envió Dios A su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Ahí está O sea Jesucristo Vino a este mundo Para salvarnos Para redimirnos Para pagar el precio Que Nuestros desvaríos tenían Si Y esto Es gratis Para nosotros A él le costó la vida Si Toda su sangre Derramada en la cruz Pero para nosotros Es gratuito Entonces Que tenemos que hacer nosotros Creer Y arrepentimiento Si Por eso dice El reino de los cielos Se ha acercado El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos Se ha acercado Arrepentido Si crees En el evangelio Ese es arrepentimiento Y fe En el evangelio Ahora De que nosotros Tuviéramos acceso Por medio de ese Sacrificio De esa De la venida De nuestro Señor Jesucristo Si Mas a todos los que le recibieron Le reconocieron Como Señor y Salvador Creyeron en su nombre Creyeron en su nombre Y se arrepintieron Nos dijo Vengan para acá Porque ustedes son mis hijos Son parte de la familia De Dios Bueno pues este Este mensaje Tan sencillo Si De 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 la fe En Cristo Jesús Y que Yo le dije El vino A redimirnos Cuando usted Termino con esto Cuando usted va A redimir una prenda Que empeñó En el monte de Pidak Como Que es lo que hace usted Para redimir esa prenda Hay que pagarla Hay que pagar La Como se llama La boleta La boleta Hay que pagar la boleta Y Y se la van a liberar La cosa que usted Había empeñado Para redimirla Si Ahora si usted La va a volver a empeñar Pues eso no hay problema Ahí Ahí No más No se quedarán Cambian Este De fecha O alguna cosa Pero Si usted quiere Redimirla Tiene que pagar Y Y por eso Nosotros somos Redimidos Por Cristo Jesús Él pagó Por nosotros Así como A los esclavos Cuando los traían De la África A venderlos Acá en Estados Unidos Había quien 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 hacía eso Los redimía Es decir Los compraba Y los dejaba libres Ay Y decían Pero como es posible Que Que te gastes tu dinero Pues eso es lo que Es mi dinero Es mi dinero Y yo quiero redimir A uno de ellos Wow Y que creen Jesucristo vino A redimirnos Si Y pagó Por nosotros Ahora Por todos Si por todos Porque Dios no quiere Que nadie Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Al arrepentimiento Ok Todo eso dice la Biblia No nos lo estamos inventando Entonces ahora Tenemos esa oportunidad Porque Entonces todos Tenemos salvación No señor Porque Para ello Necesitamos Ser redimidos Y Ser Adoptados Bajo ese pacto Si Pero necesitamos Ejercer la fe En Cristo Jesús Y el arrepentimiento Por eso decimos aquí La llave Que abre la puerta Del reino de los cielos Es fe Y arrepentimiento Bueno pues Todo esto fue Motivo de persecución ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional Decía No se vale Pues si para eso Vendemos las indulgencias Para sacarlos Del purgatorio Y entonces Pues había que buscar Este La forma De hacer Prevalecer Esa Esa doctrina Esa doctrina Si Entonces De allá De la capital De la capital De Italia Venía esa Esa orden Si De que había que vender Indulgencias Y decían Cayendo La moneda Saliendo El alma Del purgatorio Amados No hay tal Purgatorio Y nadie Tiene potestad Sobre la muerte Solamente Lo único Que la ha tenido Es Jesucristo Para dar Para dar su vida Y tomarla Por su propia Voluntad Pues esta doctrina Hasta todavía Hace unos cuantos años Existía Ahora Ya fue La edad de baja Pero no todo el mundo Se dio cuenta Hasta el día de hoy Mucha gente cree Que por Hacer Hacer algunas cosas Que puedes orar Por los muertos Y los muertos Oye Ya no se puede hacer nada Lo que no hizo en vida Si no se arrepintió Ya no hay más que hacer Aunque suene duro Pero es la palabra Es que Es Es la voluntad De Dios así Y la decisión La toma cada persona Es individual La salvación es individual Pero la decisión La tomamos nosotros Si Si aceptamos o no O reconocemos o no Que Jesús vino Vino en carne Y Y vivió Y estuvo predicando Y si nosotros No lo aceptamos Es decisión Muy personal Después de muerto Ya no se puede hacer nada El caso es que No hay tal purgatorio Querido amigo No, no, no Teológicamente No se puede sostener Esta 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 doctrina Entonces Si no lo hay ¿Por qué? ¿Por qué se usó? Pues porque Había que sacar dinero ¿Sí? Sí, sí, sí No, no, no Gracias Un par de sexenios Un expresidente Fue allá a Roma A pedir La invalidez De un matrimonio ¿Sí? Entonces A lo que vamos Queridos amigos Es que hoy Se celebra 500 años 500 años Medio milenio De que Esta verdad Se resplandeció No porque Se fuera nueva Sino resplandeció Porque se descubrió Alguien la descubrió Así Allí estaba Ha estado Siempre No, ni siquiera Está oculta En la Biblia Ahí está ¿Cuántas veces Dice Que la salvación Es por fe? Muchísimas veces Si tú ves Juan 5.24 Yo quiero que lo leas ¿Por qué? Porque es tantas veces Lo que la Biblia Dice Dice esta verdad Juan 5.24 De cierto De cierto Os digo El que oye mi palabra Y cree el que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Mas ha pasado De muerte a vida Él Dice El que cree El que tiene fe Entonces Una vez más Insistimos La salvación Es por fe Si te acuerdas Allá Estábamos en Juan 3.17 Y no vimos el 3.18 Porque Ahí Ese es el Es el que acaba Acaba de remachar Los clavos Al ataúd ¿Qué dice? Dice Quien cree en él No es juzgado El que no cree Ya ha sido juzgado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios ¿Qué dice tu Biblia Mi estimado Ram? Rápido 3.18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios O sea No es que te van a condenar No, no, no Porque no has creído Ya estás condenado Por no creer En el unigénito Hijo de Dios Por no creer En Cristo Jesús Y en el 19 Fíjese lo que dice Y esta es la condenación Que la luz vino Al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Pues sí Ese es el caso Seguimos en tinieblas Cuando la luz de Cristo No ha resplandecido En nuestros corazones Y por eso se pierde La salvación La salvación Querido amigo O amiga que nos está Escuchando Solamente para informaciones Esto es Es un preámbulo De lo que Hace 500 años sucedió Y que hasta Hasta el día de hoy Sigue sucediendo La salvación Es por fe En Cristo Jesús Que es lo que Le hemos dicho Todo este tiempo Todos estos 14 años Es lo único Que hemos predicado Porque es lo único Que nos puede salvar Y dar vida eterna Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos en un minuto Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la radio cristiana De Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan Todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Diariamente Porque Al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Escucha esta gran verdad Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Lleva mi alma Al rincón de nuestro encuentro Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Tu estrella me asombra Tu creación cautiva mis ojos Tu gloria llena la tierra Todo lo que me asombra Todo lo que me asombra Estoy fascinado Ante tu majestad Tu amor es un sello Que en mi alma está Solo quiero estar Cerca de ti Abba Abba Y no hay Suficientes palabras Dentro de mí Mi adoración Se resume al cantar Que es santo Que es santo Que es santo Oh Jesús Tu sangre derramaste Por mí en la cruz Mi lugar tomaste Y hoy vivo estás tú Tanta gloria me asombra Tienblando estoy Pues nadie más Pues nadie más me ha amado Tanto como soy Ante tu gracia caigo rendido Hoy Tanta gloria me asombra 叫ible Estoy fascinado Ante tu majestad Tu amor es un sello Que en mi alma está Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre Y no hay suficientes palabras dentro de mí Mi adoración se resume al cantarte santo Así es, queridos amigos, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, ánimo, ya levántese. Oiga, ya con cambio de horario, ya, ya es hora de levantarse. Ya se siente menos, ¿o no? Sí, sí, sí. No se siente menos. Ya ve, hasta Freddy llegó a tiempo. Sí, sí, sí. Pero ayer eran las ocho de la noche y ya me estaba yo quedando dormido. Es cierto, también ese es el problema. Bueno, nada puede ser perfecto en la vida. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Y a usted también por acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias a Dios por su vida. Usted que nos sintoniza a través de internet en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Dios es bueno y al que cree. Todo le es posible. Y yo siento que lo mejor de nuestra vida está por venir. Así que esta mañana estamos hablando de celebraciones. Y un día, un día, un día, el profeta Elías, el gran tocayo, ¿no? Dice, dice el capítulo diecisiete del libro de los reyes, que es donde empieza a hablar del profeta Elías. Dice que no habla de su genealogía, nada, casi. Pero dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo al rey Aqab, vive el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Este era así, entraba partiendo plaza, ¿no? Dice, mira, vive Dios. Dios es real. Y yo vivo en su presencia. O sea, ¿sabes qué? Yo ando con él y anda conmigo. Sí, sí. Para que, nada más para que te des un quemón. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice. ¡Wow! ¿Era bravo? Sí, 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 no, 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 andaba, andaba bravo. Estaba pesado. Sí, 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 pesado, pesado, ¿no? Y vino a él palabra de Dios diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán, porque te van a buscar y te quieren hacer papilla, Elías. Y usted sabe un poquito más de la historia, ahí se secó el arroyo y él tuvo que salir, pero le pidió a Dios dirección. Aquí está la primera enseñanza de que tenemos que pedirle a Dios dirección. ¿Qué dice el versículo 8? Ya vamos, nos ubicamos hasta el versículo 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora allí. Sí, aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Wow, dice, mire, 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 Dios, Dios no te deja. Si tú andas en la presencia de Dios, bueno, porque este es el fundamento, ¿no? Dijo, este... En cuya presencia estoy. Sí, yo estoy en la presencia de Dios. Si tú andas bien con Dios, Dios siempre te va a sustentar. Dios te va a sostener. Y o va a poner los medios para que tú te sustentes. Y esta vez, usando o utilizando, perdón, que la palabra, a una mujer, a una mujer viuda. Y una mujer viuda que está en problemas económicos. Sí, que no tiene... Si usted, si ahorita seguimos leyendo, que ya pensaba morirse, dejarse morir. Porque no había más. La situación estaba muy dura y era lo último que... O sea, eso era su último recurso. Y Dios manda allí al profeta Elías. Dice, levántate y vete a Zarepta de Sidón. Otra vez al norte. ¿Te acuerdas del norte de Israel? Y dice, y quédate a vivir allí. Dice, y señor, pues sí, mejor déjame acá, ¿no? Es que mejor mándame para Jerusalén o alguna cosa, ¿no? Porque uno siempre piensa diferente. Pero recuerde que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios son más grandes que los caminos del hombre. Y el propósito de Dios siempre será bueno, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 10? Y él se levantó y fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Miren, lo primero que le pide... O sea, llega y encuentra. Y yo me imagino que el señor será esta la viuda. Y dice, sí, 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 voy a hacer una prueba. Dijo, ¿por qué no me das un vaso de agua? Y si tiene hielo es mejor. Ah, sí, bueno, eso me lo inventé yo. Pero dice, dice, y ahora sí, ¡Ah, tú querías refresco negro! Sí, 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 este, Felipe, ¿no? Bueno, versículo 11 de Ram, ¿qué dice? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, ya que vas para allá, ya que vas a la cocina, le dijo, ya que vas a la cocina, no solamente me traigas el agua, el refresco, sino también, me traes un sandwich, por favor. Esa es la versión del 2017. Digo, me traes el refresco y ya de pasada, un sandwich. Un sándwich, sí, 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 sí. Versículo 12, Felipe. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! De la situación. La situación realmente es difícil. Yo decía este domingo pasado, estamos viviendo en crisis. No, sería necio negar que estamos pasando por tiempos difíciles. Todo el mundo, sí. Pero también sería necio no reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. O sea, yo le pregunto a usted, querido amigo o amiga, que cree en Cristo Jesús, o que ha creído ya, o que se está acercando a través, por el hecho de estar esta mañana escuchando la palabra de Dios. Quiere decir que hay sed, hambre y sed de Dios en su vida. Y todo aquel que a él viene, dice Jesucristo, yo no le echo fuera. O sea, Dios no hace acepción de personas, dijo San Pedro. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, y que todo aquel que a él viene, no le echa fuera. Entonces, usted y yo, tenemos esa oportunidad de la salvación. Tenemos esa oportunidad de la bendición, de estar en el reino de los cielos, es decir, de estar bajo la cobertura de Dios, al ser cristianos. Ahora, no hay cristiano que se quede con hambre. No, no. Vea usted a sus vecinos, y bueno, exceptuando aquí al flaco de Freddy, pero de ahí para allá todos estamos bien bendecidos, ¿no? Sí, 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 sí. La bendición de Dios está con nosotros. No, y ahora ya el Freddy ya también trae su chícharo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El chuletón. El chuletón. Entonces, mire, el caso es este, todo aquel que viene a Cristo tiene suplidas sus necesidades básicas. Dice, dice allá en Mateo 6, veintitantos, ¿te acuerdas? Cuando dice, mi padre sabe lo que necesita sin que se lo pidan, Dios se los da. Si les da a los pájaros, si alguien cuida de las aves, también cuidará de mí. Sí, si Dios cuida de las aves, ¿cómo, cómo no va a cuidar de nosotros? O sea, Dios nos sustenta, y Dios seguirá sustentándonos, porque antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Y de estas necesidades todo mundo las busca, todo mundo, pero Dios ya las conoce, y Dios las suple para nosotros. Por eso le digo, Dios es un Dios que nos sustenta. Y esta mujer, la viuda de Zarepta, así llamaba la ciudad o el pueblo, Zarepta, dice que no tenía nada allá, dice tengo solamente ¿qué dice? Un poco de harina, dice un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo y no estaba sola, tenía un hijo, dice para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow, ¿cuánta gente pasa por esta crisis? ¿así? Ahora, yo le voy a decir una cosa, a lo mejor el problema no es material, pero espiritualmente así está mucha gente, muriéndose espiritualmente porque no tiene esperanza, porque Cristo no está en su vida, no hay esperanza para un mañana mejor. Hoy los problemas son tan graves que mucha gente quiere quitarse la vida. por eso yo decía el cristiano aunque pasa por la crisis no está en crisis porque el cristiano está en Cristo eso no hay crisis el cristiano está en Cristo es diferente y luego casarás para ti y para tu hijo ok me dice Elías le dijo no tengas temor no temas temor a qué temor de qué de quedarse de quedarse sin comer de morir de morir todo el mundo tiene miedo a morirse no es cualquier cosa sí, sí, sí dice no tengas temor de que te vas a quedar sin comer o sea dame a mí primero le dice y no tengas temor porque me lo vas a dar a mí y ya luego qué voy a comer yo no, no primero yo y después te doy a ti le pudo haber dicho la viuda y puede ser una pregunta que pues hasta de cierta manera se podía tener como normal o sea si te doy lo poquito que tengo y yo que voy a comer temor de qué porque dice no tengas temor de eso no tengas temor porque dice luego inmediatamente dice ve y haz es decir obedece no tengas miedo obedece lo que estoy diciendo dice ve y haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y le dice como debajo de las cenizas bien doradita y tráemela y después harás para ti y para tu hijo o sea quien está pidiendo quien es el que está pidiendo elías el siervo el siervo de Dios el hombre de Dios si el enviado de Dios que es lo que está es lo que estamos viendo detrás de todo esto Dios es el que está pidiendo pidiendo si y cuando Dios pide amado es porque Dios te va a dar más eso no lo hemos entendido todavía pero cuando Dios te pide algo es para darte algo mejor cuando Dios te quita algo es porque Dios te va a dar algo mejor Dios no te pide nada que no te va a reponer y con creces y eso le está pidiendo pero es cuando Dios es primero entonces nosotros somos bendecidos cuando nosotros obedecemos wow es cuando viene la bendición voy a ir a una pausa y regreso no le cambie es tiempo de despertar volvemos en un minuto al que cree todo le es posible es tiempo de despertar ya regresamos ya regresamos mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada en Él no te amara Señor ya estamos sin luchar porque has prometido Señor siempre hay que estar conmigo mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada confiada en Él no te perece Señor ni en las pruebas ni en lucha porque has prometido Señor siempre estar conmigo aunque vengas aunque vengas tormentas sin lucha en mi barca ahí está Él aunque vengas tormentas contrarias en mi barquilla ahí está Él no temeré porque siempre estás conmigo y al instante la defensa pasa porque Él es mi amigo aunque vengas tormentas sin lucha en mi barca ahí está Él aunque vengas tormentas contrarias en mi barquilla ahí está Él no temeré porque siempre estás conmigo y al instante la defensa pasa porque Él es mi así es queridos amigos gracias por acompañarnos en esta mañana Dios le bendiga a usted que nos está sintonizando en esta mañana en vivo y en directo aquí en la ciudad de Morelia o en los alrededores Dios bendiga sus vidas también saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la Unión Americana un saludo muy especial para Anita Torres que nos está escuchando por allá en Oakland California también nos escuchan en Atlanta Georgia muchas gracias adiós por sus vidas Margarita también este Ofelia allá en Mexicali Baja California Baja California si verdad es Mexicali la capital de Baja California o es Tijuana no es Mexicali es Mexicali saludos gracias a Dios por sus vidas que bueno que están con nosotros esta mañana tienes a quien saludar Ram si un saludo para la familia Ortiz Lozano también para Carlos Vázquez Esther Ayala manda saludar Alonso Ayala de la Ruta Morada y un saludo para Eugenio Alma y Alejandra que nos escuchan en la central de Abastos muchas gracias gracias a Dios por sus vidas también tienes a quien saludar Felipe Lucía y Georgina Almonte Raquel Rico Socorro Avilés Carmen Cruz Ana Esther y Florentino también saludamos a Don Rubén que nos escucha en Guanajuato y a su hija Rosa Luz también Ana Cámbaro nos escucha Cese Bocanegra López y aquí en Morelia la familia Bocanegra López también para Iván Durán Díaz que cumple hoy dos añotes no bueno pues felicidades felicidades así es y a quien saludar a nuestro amigo Alfredo Bracamontes mejor conocido como el Braca por ahí lo conocen sus amigos ya no lo hemos visto en la congregación y esperamos que en el siguiente servicio pueda acompañarnos así es gracias a Dios por la vida de cada uno ustedes queridos amigos yo tengo aquí dos tres saludos también para Abdulia Garnica Humberto Valladares Lupita Sánchez que nos está este escuchando esta mañana dice este también Eduardo Gutiérrez Carmen López Daisy Alejandro Rejón Armando Piña José Manuel Ochoa bendiciones ánimo buen día esto es tiempo de despertar estamos de manteles largos me dice alguien bueno pues si estamos celebrando celebrando 500 años de la reforma y estamos celebrando también el aniversario de Fuente de Vida así es de que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí entonces vamos para 14 años en la radio también si ya casi llegamos a los 15 años en febrero en febrero no 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 si Dios nos permite llegar a los 15 años vamos a hacer con Chambelán el Feri el Feri Felipe Chambelán de Ojo Azul ok ok estamos entonces viendo allá primer libro de los reyes perdón primer libro de los reyes el capítulo que es 17 el versículo estamos en el 13 dice Elías le dijo no tengas temor ve y haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar Dios nos bendice de una manera sobrenatural porque mire lo que sigue el versículo 14 Ram porque el Señor de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías y comió él y ella y su casa muchos días tres años y medio wow de un poquito de harina de un poquito de aceite poquito en las manos de Dios es mucho si poquito y bendecido por Dios se convierte en mucho mucho sin la bendición de Dios se convierte en poco téngalo en cuenta eso y mire la verdad es que este ministerio del que estamos hablando de Fuentes de Vida y de la radio pues ha sido poco es poco pero en las manos de Dios Dios lo ha multiplicado Dios lo ha multiplicado nunca nosotros tuvimos la idea ni en la mente cruzó que un día nos iban a estar escuchando en vivo y en directo en España así a este grado por decir algo o en Estados Unidos en tantas ciudades de los Estados Unidos tantas familias que nos escuchan o sea ¿por qué? porque lo veíamos algo local muy sencillo pero pero cuando lo haces para Dios y aunque sea ese poco para Dios en obediencia porque Dios lo pidió hazme primero a mí dame primero a mí y después yo te voy a bendecir porque la palabra es clara hay una promesa dice dice el versículo 14 porque Dios el Dios de Israel ha dicho ¿quién ha dicho? Dios Dios hay una promesa dice la harina de la tinaja no escaseará mire este ministerio ha pasado por tiempos difíciles sobre todo en los primeros años que yo le he dicho que valientemente nos nos fuimos por por dos horas diarias de 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 radio y la radio no es barata no nunca ha sido barata ¿sí? usted sabe que un spot de radio un anuncio de radio ¿sí? te cuesta entre 150 y 200 pesos 20 segundos a 30 segundos ahora usted échele ¿cuántos segundos? 3 la hora y más bueno por mayoreo es un poco sí, sí es un poco más barato pero aún así no es barato un día me preguntaba una persona pastor dígame la verdad ¿cuánto cuánto cuesta? le digo mire no me gusta decirlo no me gusta decirlo no porque tenga nada que esconder sino porque la gloria sea para Dios o sea no es no es que para el hombre y cuando le dije la cantidad de miles de pesos que gastábamos mensualmente se fue para atrás me dijo yo pensaba que era era una décima parte de eso le dije no le dije ¿y de dónde sale? le dije no pues tenemos un patrocinador sí pues ha de ser gringo no es el cielo sí porque él nos mandó él fue el que nos mandó él nos dijo hazme a mí primero y no va a faltar y Dios ha usado gente así como usted querido amigo que me está escuchando hoy para bendecirnos en tiempos difíciles y hoy estamos pasando por crisis nosotros no estamos así de que pidiéndole este dinero cada rato y o diciéndole este pues paguen ¿no? ¿cómo le ¿cómo decimos? si está en su corazón el ofrendar si eso esto es voluntario si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir este mensaje hágalo no es de a fuerzas no ¿por qué? porque Dios nos mandó y él dijo que él iba a suplir y hasta el día de hoy no nos ha dejado de su mano y como no ha dejado este ministerio seguramente no dejará el ministerio de usted en su hogar Dios no le va a dejar entienda ese este este principio que si usted le da a Dios el primer lugar y en primer lugar Dios le va a proveer dice y dice este versículo dice el versículo 15 entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta obedeció la obediencia trae bendición y comió él ella y su casa mire ya no solamente su hijo sino vinieron los 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 parientes ahora sí ahora sí la viuda ya tenía parientes siempre aparecen por ahí entonces se vino la familia así muchos días y ya nada más le quedaba cuánto para un día para una comida para una comida sí y comieron años y no solamente ella sino el profeta y el profeta era comelón el profeta no se llena no pues este tiene que dice en el versículo 16 Ram dice y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el señor había dicho por elías o sea que Dios cumple su promesa yo le aseguro que si usted querido amigo que ha estado siendo alimentado espiritualmente por la palabra de este ministerio por la palabra de Dios a través de este ministerio y usted pone un poquito de atención y dice si yo he comido justo es que yo que yo pague mi comida y como voy a hacer si Dios me está pidiendo y ahora yo le niego a Dios es que va a pasar hay que retribuir a Dios pero con un corazón agradecido y sincero y no por necesidad ni por obligación sino voluntariamente porque Dios bendice al dador alegre exactamente con alegría lo acabas de decir lo último porque Dios bendice al dador alegre porque esta mujer no se puso a llorar dijo ahí está pues tu ahí está tu torta no 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 con buen modo le dijo y yo me imagino que hasta mantelito le puso y unas florecitas también dijo ya que andamos aquí cortando leña pues vamos a llevarnos también las flores porque hay que darle al profeta yo lo único que le estoy diciendo esta mañana si usted quiere ver la bendición en medio de la crisis ponga a Dios en primer lugar en su vida y si usted ha sido bendecido por este ministerio apóyenos la verdad yo lo hacemos casi nada más a las quincenas porque nosotros pagamos quincenalmente cuando usted va y se siente feliz porque va a cobrar la quincena acá el profeta se siente medio medio triste porque hay que pagar tenemos unos números de cuenta mi estimado Ram si es en Banamex 542 40115 o en HSBC 404 524 1882 anótele por favor le damos chance para que tome un lápiz y un lapicero y lo anote y ahorita se lo vamos a repetir otra vez los números para que usted este tenga esos números allí pueda acudir al banco es una cuenta de ahorro en los dos y usted puede tenemos dos no porque uno no 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 qué pasó no 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 sino porque el banco le puede quedar más cerca a uno de los dos son de los bancos que más sucursales tienen entonces por eso se los damos esos números y se lo vamos a dar lentamente para que usted lo alcance a captar ahí va otra vez si es en Banamex 542 40 115 o en HSBC 404 524 18 82 ahí están esos números y si usted quiere también para depostar en Oxxo también tenemos tú lo tienes que termina en 99 98 no es el que termina en 99 bueno háblenos y nosotros y nosotros le damos ese número también mándenos un mensaje y con todo gusto se lo damos dice dice que esta mujer obedeció dice entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías y comió él ella y su casa muchos días padre te damos gracias Dios de los cielos te pedimos que cada uno de los radioescuchas señor que no tenga escasez que tenga bendición en su vida que no tenga miseria que no tenga enfermedad sino que tu gracia y tu misericordia les alcancen bendice a cada uno de los radioescuchas señor que esta mañana están en contacto con nosotros a través de las ondas de la radio bendícelos a aquellos que están pasando por tribulación ya sea de salud financiera cualquiera que esta sea señor la causa tú tienes la solución porque ante cualquier situación Jesucristo es la solución te pedimos tu bendición para ellos y para nosotros también en el nombre de Cristo Jesús amén nos despedimos Ram nos escuchamos el día de mañana bendiciones hoy estamos en la aldea hasta mañana le bendecimos y le damos gracias a Dios seamos felices la vida es bella en Cristo Jesús hasta mañana